¡Buenas noches! ¡Arriba la palmita! ¡Cómo canta la gente, le pida a todos nosotros! ¡Felicidades, feliz de Pascua! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Cariño mío! ¡Sin ti yo me siento vacío! ¡Las tardes son un laberinto! ¡Y las noches me saben a puro dolor! ¡Arriba, arriba! ¡Cantamos! ¡Gracias! ¡Empezamos a cantar y a bailar! ¡Este ritmo suena y dice... ¡Me enamoré de una... ¡Arriba, arriba! ¡Cantamos! 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 ¡Cantamos! Esa canciona cantamos con el chico... ¡Un poco más, para ustedes! ¡Hey! Te has quedado sin él, y no sabes que ser con tu vida Te has quedado sin él, y parece que todo te regrina ¡Qué! ¡Qué! Y ahora vienes a mí, porque sabes que yo te quería Y me quieres cruzar, de cargada con él, que me retira Te equivocas mujer, yo no soy un material para necesarte Te equivocas mujer, yo soy el sorprendente de nadie Cuando dices tu amor, tú te fuiste con él, y de mí te burlaste Hoy te toca perder, te has quedado sin él A mi amor, llegas tarde, si llegas tarde, te equivocas mujer Y la gente lo limpia, ¿cómo grita? Excelente, muchas gracias, sigan bailando Canciones suenan ahí, dice Remaster Saludos a los hermanos, dulce, 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 un abrazo, vamos, arriba Dijiste que hablaras, que sí sería mejor Pediste que escucharas, solo tu explicación Diciendo que lo nuestro, ya no era aquí el amor Que era solo tu vida, de la pasión que había, y el tiempo lo arrastró Como una lágrima en la garganta, del infartil Rubén Portillo DJ y los clásicos de siempre